Hola, mi nombre es Isabel, soy de El Salvador y les voy a contar cómo mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Mi esposo y yo vivíamos con nuestro hijo pequeño en una de las colonias más grandes de San Salvador. Era un barrio peligroso porque lo controlaba la Mara Salvatrucha. Casi todas las noches se escuchaban balaceras y sirenas de la policía. Un día, paseando, mi hijo fue atacado ferozmente por el perro de un pandillero. Le mordió todo el cuerpo. Fue muy duro. Tuvieron que hacerle varios injertos de piel y debía estar ingresado en el hospital durante varios meses. La familia de los pandilleros comenzó a amenazarnos para que no les denunciáramos. Son como las hormigas, están por todos lados. Crean una red de informadores que te vigilan. A mi esposo le dieron una paliza al salir de trabajar y le robaron el salario. En el hospital desaparecían cosas de la habitación de mi hijo. Los guardas, enfermeras y doctores estaban comprados o extorsionados por la Mara. Es muy poderosa. Incluso, hay indicios de que el propio gobierno ha negociado con los líderes pandilleros. Un día, apareció en el hospital la madre de los pandilleros y me trajo comida, como si se preocupara por nosotros. Decidí no comerla en ese momento. Descubrí que habían trocitos de pastilla entre la comida. En ese mismo instante, decidimos pedir el acta voluntaria del hospital y huir del país agarrando solo los pasaportes. Pudimos entrar en Costa Rica, pero no fue fácil. Al principio, dormimos durante semanas en un parque del centro de San José. Gracias a Dios, mi marido encontró trabajo en una granja. Ahí vivimos durante seis meses en un contenedor chiquito de un furgón, sin luz ni agua. Al final, pudimos volver a la capital. Mi esposo encontró trabajo de carpintero y yo vendo pupusas en el mercado central. A pesar de todo, nuestro hijo ya se encuentra mucho mejor y me ayuda los fines de semana a hacer jabones artesanales. Algo que siempre he querido aprender a hacer desde chiquita. Desde enero de 2023, El Salvador está en estado de excepción. A día de hoy, no ha conseguido frenar la violencia de las pandillas. En Alboan, atendemos, protegemos y acompañamos a mujeres forzadas a abandonar su hogar.